Compañero prisionero, que en la celda estás conmigo Ya no llores por tu pena, ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes Así seamos criminales, así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel, son de piedra por entero Las columnas de cemento, y las rejas son de acero Si me muero prisionero, digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado, en la celda de castigo Si me muero prisionero, dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa, que fui preso sin delito Las paredes de esta cárcel, son de piedra por entero Las columnas de cemento, y las rejas son de acero No...